Os voy a coger por aquí Y básicamente os voy a dar el intro de este vídeo Estamos aquí en casita Ya sabéis, cuarentena live Chill, relax Y así va a ser el vídeo de hoy Va a ser un vídeo más relax, más chill Así que vamos a ir contestando a una de las preguntas que me habéis puesto Que son más interesantes La verdad que hay alguna bastante guay Así que vamos a ir respondiendo a eso Vamos a ir moviéndonos por toda la casa Ya que no me apetece estar todo lo todo metido en la habitación No quiero aburriros de esa manera Así que vamos a ir moviéndonos por toda la casa Voy contestando a preguntas Y bueno, vamos tirando Ok chicos, primera pregunta Nos dice barra baja AN03 ¿Cuál es tu filosofía de vida? Bueno, mi filosofía de vida la verdad es que es una filosofía bastante feliz Me gusta ser feliz, me gusta ser alegre Me gusta ser una persona que transmite alegría Y sobre todo me gusta ser una persona motivada Que vivimos en esta vida para dejar algo Y yo creo que todo el mundo tiene un propósito O al menos debe buscarlo Luchar por él Y de ahí vienen los objetivos De ahí viene el querer ser mejor versión De ahí viene todo al final De conseguir ese propósito De dejar huella Y de aportar algo a esta sociedad Esa es mi filosofía de vida Sobre todo siempre bajo el positivismo El optimismo Y el agradecimiento Porque chicos, la vida es maravillosa Y todo el mundo que está amargado Y todo es porque realmente no está viendo el lado bueno en la vida Y está pasando por el mal momento Pero todos los mal momentos pasan Y llegan los buenos Ya me estoy enredando en la primera pregunta Y esto quiero que sea corto Y flash Así que no me voy a enredar muchísimo en las preguntas Aquí nos pregunta Héctor Nos dice ¿Cómo empezaste en el mundo del fitness? ¿Y con qué rutina? En el mundo del fitness me metió mi hermano Y fue porque básicamente yo me lesioné de la pierna Ya lo sabéis Bueno, si no tenéis vídeos en el canal que hablo sobre ello Y dejé de jugar al fútbol Que era lo que me gustaba Entonces dije Tengo que hacer deporte Quiero hacer algo Entonces ¿Qué hago? Así que decidí meterme en el mundo del fitness La verdad que era la mejor decisión que he podido hacer en mi vida Me he ganado confianza en mí mismo Me he ganado seguridad No sé Me he sentido mucho mejor en líneas generales Así que Totalmente agradecido por esa decisión Y totalmente agradecido a mi hermano por meterme en ese mundo Y eso Empecé poco a poco Sin tener ni puta idea Investigando Mirando vídeos Mirando artículos Preguntando a mi hermano Preguntando a la gente que sabía más que yo Y la práctica y la pasión La suma de ello Hace que seas bastante bueno Coño, que sepas bastante sobre un tema Así que seguimos Esta pregunta es Acerca de ¿Qué objetivo tengo con la carrera? Ya sabéis que Bueno, así contesto muchas preguntas Que me estáis haciendo acerca de la carrera Pero que ya la he contestado Ahora mismo estoy estudiando marketing Estoy estudiando en Zaragoza Es marketing y investigación de mercados del grado Y mi objetivo con la carrera Básicamente es saber más Sobre ese tema que tanto me gusta Que es el marketing Que es el branding Que es el mundo de la marca Porque al final todos somos marcas Todos tenemos que Todos tenemos unas características Las marcas son como personas Y yo creo que es Que es bastante guay Y bastante interesante Al menos bajo mi opinión Todo ese tema Así que eso estoy estudiando Con el objetivo Con el objetivo que os digo De aprender más sobre ese tema Y de Ya sabéis que no quiero depender De un empleo Como tal De un sueldo Pero sí que es verdad Que en el caso De que a lo mejor mi vida Se ponga patas arriba Y necesite encontrar trabajo De lo que sea Al menos poder encontrar trabajo De algo que me gusta Y con ese sueldo Poder aguantarme Durante esa temporada Hasta que vuelva otra vez A poder vivir de lo que me gusta Que es realmente Lo que tomo a la cabeza Y la vida que sueño Así que por eso Quiero la carrera Y por eso lo estoy haciendo Y aparte para motivaros A vosotros con el movimiento Notonia Student Siguiente pregunta chicos Una pregunta Matías Y es ¿Cómo controlas tu ansiedad Por la comida? O sea que Uy Justo abro el microondas Ah Ya está aquí mi bizcocho Y chicos Como veis Soy una persona Que me encanta comer O sea De verdad Todo el mundo que me conoce De cerca Mi pareja Todo el mundo Lo sabe Y es que me encanta comer Y dirás Pero si estás tan en forma Si te cuidas tanto Con tu cuerpo Y tal Chicos No tiene que ver Una cosa con la otra Yo el 90% De mis comidas Son comidas saludables Son comidas que van Acorde con mis objetivos Pero no quiero dejar De librarme De esta maravilla Del cielo Que me ha hecho mi madre Que es el bizcocho No quiero librarme De los postros No quiero librarme De comer hamburguesa Un día pizza No No porque no Porque al final Solo vivimos una vez Y esas cosas también Quiero disfrutarlas Pero si es verdad Que quiero también Tener un cuerpo estético Quiero tener una salud Correcta Quiero tener todas Esas cosas también Entonces Encontrando un equilibrio Se puede conseguir todo Obviamente Comiendo esto No vas a poder competir Pero yo no quiero competir Yo simplemente quiero verme bien Quiero sentirme bien Y quiero ser sano Entonces Se puede perfectamente Equilibrar todo ello La ansiedad Que es lo que estás Hablándome tú Matías En cuanto a la ansiedad Por la comida Debemos de hacer Bueno yo mis consejos Aparte de que si es algo muy serio Obviamente conmigo no tienes que hablar Tienes que hablar con un profesional Pero si es algo leve Es una tontería Simplemente pues eso Que no puedes aguantarte el comer Yo te recomendaría dos trucos El primero Beber agua Porque muchas veces Cuando tenemos hambre Realmente tenemos sed Pero nuestro cuerpo no lo sabe Simplemente tiene como La boca seca Y quiere quitarse ese sabor De alguna manera Y lo único que piensa El cerebro es comida No lo diferencia realmente eso Entonces Bébete bien de agua Y ya verás como Eso te va a ayudar Segundo Si realmente tienes ansiedad Por la comida Lo que te diría yo Es que te cambiaras el entorno Esto es un hábito que puedes hacer Que te puede mejorar radicalmente Los resultados Y es que Por ejemplo Estás acostumbrado a que A las 5, 6, 7 de la tarde Cojas y te apetezca Comerte un snack Entonces si coges Abre la nevera Y ves chocolate Un bollo Tres yogures Con un montón de calorías Helados No vas a tener que elegir nada sano Porque vas a tener un montón de opciones Que te van a tentar más Entonces libérate de esas cosas Ponte fruta Ponte tal Para que al final la opción sea O no coger nada O coger algo saludable Entonces Ahí está el chip De cambiar el entorno Que es brutal Así que esos dos consejos te puedo dar Luego por otro lado Armando Nos pregunta Consejo para mí Ya que quiero hacer muchas cosas Pero me estreso Y termino haciendo nada Una pregunta también Relacionada con los hábitos Me lo preguntáis un montonazo Sergio ¿Cómo estás haciendo ahora Para esta cuarentena Para no perder el tiempo? No os preocupéis En cuanto a la procrastinación Ya subí un vídeo Pero ahora sí pienso Subir una segunda parte Que creo que os va a ayudar Sobre todo ahora Que es una época en la cual Estamos mucho tiempo con el móvil Primero ¿Vale? Pero que sí que es verdad Que yo me he propuesto Hacer un método Para poder dejar de perder El tiempo en el móvil Y de momento me está viendo bien Así que os enseñaré más Dentro de próximos vídeos Y chicos Muy importante Lo que os voy a decir No os estreséis con las cosas Si este chaval Por ejemplo Que no me acuerdo Como se llama Voy a mirar un momento Como se llama el nombre Armando En vez de ponerse cosas Para hacer Que tiene en la cabeza Que sabe Hostia Pues todo sé que tengo que hacer esto Sé que tengo que hacer lo otro Si en vez de eso Lo que hiciera fuera Escribirse en un papel Lo que tiene que hacer esa semana Y lo cumpliera Es imposible Que se sintiera mal por ello ¿Por qué? Porque cuando tú te pones objetivos Y te los marcas Y dices Vale Claramente tengo que hacer Esto 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 Y esto Y cuando los haga Ya estaré bien Entonces Si tú coges y los haces Mentalmente haces Vale Los he conseguido Sacas pecho Es que es inevitable En cerebro Ya os he dicho siempre Que es muy vago No quiere tomar decisiones Y de ahí viene la procrastinación En parte Pero ya os hablaré más a fondo De eso Pero la cosa es esa Es que debemos escribirnos Que es lo que tenemos que hacer Debemos escribirnos que Vale A las nueve de la mañana ¿Qué vas a hacer? Hostia Pues sé que tengo que hacer cosas En la universidad No, no, no ¿Qué tienes que hacer en la universidad? ¿Qué tienes que estudiar exactamente? ¿Sabes? Vamos a ponernos las cosas bien claras Porque yo creo que es lo que nos va a ayudar Y lo que nos va a ayudar Sobre todo a eso Mentalmente A ser felices A no estar siempre En la continua persecución Porque si estamos En la continua persecución Nos vamos a ahogar Y necesitamos Saber Por lo que estamos luchando Pregunta de Brian 5196 Que habla sobre ¿Cómo llevas tener pareja? En el sentido de Tarde el tiempo de pareja Etcétera Esto para todos aquellos Que tengáis relación Yo creo que estaréis cuenta En el momento de que la tengáis La importancia que tú le vas a dar Al final Va a ser convirtiéndote En tus prioridades De hecho De las más importantes Y lo que aprendí A que me lo dijo una amiga mía De hecho Fue la que salió En un video mío en Youtube Que se llama Carla Me dijo Tú Sergio Dices que no quieres tener novia Hasta que te llegue una chica Que te guste tanto Que no vayas a hacer una decisión De quiero tener novia O no quiero tener novia Vas a decir Hostia Es que tengo que tenerla Porque me gusta mucho Y es que Tiene toda razón Y es verdad Y es que Al final tú no puedes controlar El hecho de tener pareja O no tener pareja Tú sientes Y al ser algo emocional Tú tienes que elegir por ello Entonces Cuando encuentres a esa persona Te das cuenta Que es alguna decisión Que toma tu ser de dentro No lo tomas tú Como ser racional Y la prioridad Que le vas a dar tú Va a ser Depende de los sentimientos Que tengas hacia esa persona ¿Cómo lo llevo yo Con los proyectos y todo? Lo que tengo claro Es que la comunicación Es importantísimo Y ya sabes perfectamente Que para mí Mis objetivos Y mi mejora continua Es lo que a mí me hace Más feliz en esta vida Lo que os digo Es algo que no Es una cosa que no se gestiona Tú vas a salir de dentro Querer quedar Querer tener a esa persona Como prioridad Te vas a salir a ti De dentro No va a forzarlo cualquier persona Pregunta de Sofía Santos Gar ¿Quiénes son tus creadores De contenido favoritos? Vale De cualquier temática Os voy a contar Creadores de contenidos Que yo tengo en base a YouTube Yo YouTube Hay un grupo de YouTubers Bueno De una pareja que me encanta Que son Christian Guzmán Y Max Tuning Son dos de la comunidad fitness Pero me gusta mucho Porque trascienden De esa comunidad fitness Enseñan cómo van sus proyectos Enseñan cómo cumplen sus sueños Y además lo enseñan De una manera demasiado profesional Para mí Para lo que me puede entrar a mí la cabeza O sea, una calidad de audiovisual brutal Tienen a gente contratada En plan que les O sea, tiene a videógrafos Que van con ellos Y les hacen edits Super guays Entrenando Super guays Enseñando su empresa Contando sus proyectos Además se apoya La comunidad estadounidense Lo bueno que tiene Respecto a España Respecto a las europeas Es que se apoyan un montón Se vuelcan encima Los proyectos de otras personas Me encanta ver sus vídeos Porque me transmiten Esa motivación Que necesito Cuando quiero ver un vídeo suyo Y me encanta Y por eso os lo recomiendo Y luego en cuanto a Instagram Dos cuentas que yo sigo mucho Una es Macrowizard De Macrowizard Que es Alberto Que además justo es de mi ciudad De Zaragoza Pero bueno Si lo seguís un poco en Instagram Veréis que no está mucho en Zaragoza Está por el mundo circulando Me gusta mucho esa cuenta Porque te da otro toque En el pensamiento Te da otro punto de vista Otro mindset Y además ya lo escucharéis Si sigues alguna historia suya Que su forma de hablar Su forma de pensar Y todo es diferente Y esa es un poco su magia Y entonces Esa es la primera recomendación Que os doy Y la segunda Que además recientemente Me mencioné unas historias Y todo Por una pequeña conversación Que tuvimos Y ahora me sigue en Instagram Lo cual vamos Yo me sentimo como un fan Es Rayfit Rayfit Lo estáis viendo Rayfit7 Es una cuenta de fitness De cualquier entrenador personal Que podáis ver en Instagram Que si os metéis Y diréis Ah pues sin más Pero es que tenéis que seguirlo O sea tenéis que seguirlo Me lo recomendó Pablo En su día me dijo Si haga esta cuenta Y le dije Ah tío Es un entrenador personal más tal Y me dice No no Síguelo Porque ya verás A lo que me refiero Y justo La forma que lleva él Su estilo de vida Su alegría Él al final Te puede plantar Un plan de inviernos Por la noche A través de sus historias A lo mejor un plan Que es Yo que sé Tomarse algo rápido Un sándwich Un sándwich rápido Con lo primero que ha pillado Porque no tiene tiempo para cenar Y verse una peli En la televisión A lo mejor Star Wars por ejemplo Una peli así Que a mí personalmente Son películas No me gustan Lo ves a través de sus historias Y dices Buah Qué planazo Se acaba de montar el tío Porque te lo enseña así Pues muy show No sé qué Tal Es muy Además es un poco vacilón Es brutal O sea A mí te lo juro Que me alegra Me alegra muchos días Su cuenta Así que esas dos cuentas de YouTube Y esas dos cuentas de Instagram Os puedo recomendar Como creadores de contenido personal favorito Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta versión de preguntas y respuestas Así más chill En casa Relajado Y bueno ya sabéis Si queréis más partes De este preguntas y respuestas Tenéis abajo la descripción Para O sea Para poder pedírmelo Y ya sabéis Sígueme en Instagram Porque la gente que ha salido Como habéis visto Las he preguntado por Instagram Antes de hacer el vídeo Así que si queréis salir En el próximo Preguntas y respuestas Sígueme por ahí Y estate muy atento a las historias Así que nada chicos Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por el apoyo Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hacer el cambio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!